Hola zampones, hoy vamos a preparar salsa de carne picada de ternera y verduras Esta receta en realidad es un poco una receta de aprovechamiento ya que la podemos hacer con cualquier tipo de carne picada que se nos haya quedado un poco por casa algunas verduritas de las que tengamos un trozo y no sabemos que hacer con ellas una cebollita que tengamos un poco más feucha, unos ajitos le podemos echar algún tomate que ya está demasiado maduro o ese culín de tomate triturado que nos ha sobrado y tampoco sabemos cómo utilizarlo aparte necesitaremos aceite de oliva virgen extra de preferencia sal y si tenemos un poquito de vino, tinto o blanco es igual, pues mucho mejor y algunas especias a nuestro gusto empezaremos pelando las verduras y quitando todas las partes más feuchas que encontremos comenzamos picando el ajo cortamos la cebolla en trocitos mientras vamos pochando la cebolla y el ajo en un chorretón de aceite de oliva virgen extra con un poquito de sal seguimos partiendo en trocitos el resto de nuestras verduras y los vamos añadiendo a la sartén según los vayamos cortando finalmente el trozo de calabacín es decirlo que es el último trocitos con la cebolla decidido que no se lo voy a poner porque con estas verduras ya tengo suficiente. Como os decía al principio le podemos poner o quitar las verduras que queramos. Cuando las verduras empiecen a ponerse transparentes abrimos un huequito en la sartén, añadimos un poco más de aceite de oliva virgen extra y añadimos la carne picada. Yo la voy a sazonar con una mezcla de pimientas recién molidas. Cuando veamos que la carne deja de estar roja, la vamos mezclando con el resto de verduras. Si estamos haciendo esta salsa para acompañar a una pasta o un arroz, en el momento en el que pongamos el agua a hervir, añadiremos a la salsa el tomate triturado. Yo he vuelto a sazonar con mezcla de pimientas y un poquito de orégano. Igualmente si vamos a añadir vino, se lo ponemos ahora. Una vez que reduzca, la salsa estará lista. Una vez servida la pasta o el arroz, ponemos la salsa por encima y si queremos ponemos un poquito de quesito rallado por encima. Hasta aquí esta receta de carne picada de ternera y verduras, que está tan rica que os la podéis comer sola o usarla como acompañamiento de un arroz o una pasta. Si os ha gustado no olvidéis darle like si aún no lo habéis hecho, suscribiros y nos vemos en el próximo videozampones. Chau! Chau! Chau!